Porque las enfermeras hoy son nuestras superhéroes, igual que Luis Casís. ¡Ay, que Luis Casís nos mandó un TikTok! Por favor, esperen. ¿Está conectado esto, verdad? Creo que no. Quiero mostrar el TikTok, porque Luis Casís también, aparte de trabajar, tiene que divertirse. Necesito mostrar el TikTok de Luis Casís. Fue lo mejor que vi en mi vida. Esperen. Porque estaba, creo que en el grupo nuestro estaba, ¿verdad? Esperen que lo voy a buscar. Lo voy a buscar y ahí conecto. ¿Dónde está? ¿Estaba muy atrás? Muy adelante. ¿Dónde está Luis? Es que es un TikTok mágico. Luis tiene todo lo que está bien en el mundo. ¿Dónde está Luis? ¡Ay, no, Pablo! Esto es televisivo. ¿Qué quieren que hagas? Esto me lo dejaron en... Mira, en la guerra de emoticones. Acá está Luis. Voy a conectarme. Un segundo. Es que tienen que ver esto, porque Luis no solo es bolsas y ayuda a la gente. Luis también pasa su cuarentena de esta manera. Tú puedes ser la última Coca-Cola del desierto, pero yo lo que bebo es jugo. Vamos de vuelta, vamos de vuelta, porque Luis cree que... Mi amor, tú puedes ser la última Coca-Cola del desierto, pero yo lo que bebo es jugo. ¡Qué grande, Luis! Pero qué grande, Luis. Por favor, me voy a desconectar porque después de ver esta aparición estelar, porque próximamente tendremos Toad Shop de Luis, donde va a hacer humor. Va a estar en programas de la noche para hacer humor. Y ahora lo tenemos en su otro rol. Bienvenido a Mujer, Luis. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Panamá? ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¡Qué bueno! Sara, Carolina, ¿cómo están? ¡Qué buenos TikTok, Luis! Encontramos una nueva faceta. Oye, eso lo hice antes de la pandemia, antes que empezara todo esto con mi hijo, que me estaba enseñando a hacer eso. Es lo único que he hecho. Pero puedes tomarte un tiempo para hacer unos TikTok también. Es bueno que uno se relaje y descanse un poco, Luis. Pero es que ya no está viendo a sus hijos, entonces necesitas a sus hijos para que lo puedan ayudar para usar el TikTok. Pero mira, ¿dónde está Luis ahora? En la playa. Bueno, amigos. En Veracruz. Estamos en la isla de Taboga. Estamos en la isla de Taboga y llegamos hace pocos minutos junto a nuestros amigos de Senan, junto a la alcaldía de Taboga, junto a los hermanos Mangravita, Aldo y Diego, bueno, a nuestros amigos de Arby que han traído platos de comida caliente y hemos traído 100 bolsas de comida para acá para la isla de Taboga. No me he movido aquí por tema de señal, porque sé que aquí no se nos va a cortar más adelante en la isla, pero el escenario que me he encontrado, oiga, muchos kiosquitos que hacen turismo, que atienden a todo ese turismo que vienen acá a esta bella isla, que ya llevan más de 56 días parados sin recibir ni un real. Sabemos que el gobierno le ha traído la ayuda, le ha traído las bolsas de comida, pero nosotros queremos reforzar y trayendo esa ayuda del pueblo panameño. Bolsas de comida que ustedes están viendo que gracias al pueblo panameño, gracias a la alcaldía nos están dando el apoyo y estamos dando ese recorrido por toda la isla. Estamos ahí ya caminando, vamos con estos picos junto al Senan y dándole el apoyo a toda esa familia. Todo este apoyo, toda esta bolsa de comida que ustedes están viendo es gracias a ustedes que nos han dado ese apoyo. Que miren, ya no estamos en la ciudad, no estamos en oeste, no estamos en el este, ahora estamos acá en la isla de Taboga dándole esa ayuda al pueblo panameño. A todo territorio nacional. Luis, tú sabes que aquí con Carolina nos han escrito bastante en Instagram a nosotros y en las redes, contándonos que en Taboga necesitaban ayuda justamente. Y bueno, nos alegra mucho ver que esa gente que nos escribía está recibiendo ahorita esa ayuda de parte tuya, o sea, como intermediario del pueblo, ¿verdad? Así es, y me ha gustado que de parte de la alcaldía tienen un listado, tienen los nombres de las familias, las casas identificadas de estas familias que hoy necesitan del apoyo de todos nosotros. Y son familias que se dedican al turismo, al turismo que viene, el turismo nacional que viene a esta isla, ya tienen más de 56 días, que no generan un solo centavo en esta isla por el tema de la pandemia y del coronavirus. Ya se podrá volver, Luis, ya se podrá volver a Taboga a comerse un pescadito frito ahí junto al mar, pero por ahora es bueno que llegue esa ayuda. Mira la belleza de la playa, como está, cristalina el agua, pero lamentablemente estamos pasando por un momento difícil a través del mundo entero, pero nosotros estamos tratando de llevar ese granito de arena a través del pueblo panameño, a través de todas esas donaciones que nos dan, a través de las organizaciones como Arby, que nos ha dado el apoyo y que nos está apoyando con los platos de comida caliente. Mira, aquí este señor, nos hemos encontrado en el camino que estamos haciendo, y ahí usted ve, el señor lleva su plato ya en la mano para su casa. Así que nosotros eso es lo que queremos, darle ese apoyo al pueblo panameño, a todas estas personas que nos encontremos y que podamos darle ese granito de arena que yo sé que las familias que nos están apoyando, el panameño de a pie que nos está apoyando, sabe que su donación está llegando a las personas más necesitadas. ¡Qué bueno, Luis! ¡Qué lindo! ¡Pablo, Pablo! ¡Dime! Carolina, los invito para el día viernes, voy a tener una venta de paletas a las 11 de la mañana afuera de mi shop en Ovarrio, ahí donde está Dos Cucharas, esa plaza, vamos a tener una refri gigante con nuestros amigos de la Michoacana, vamos a tener paletas a dólar y vamos a tener las paletas originales a 2.75. 75 centavos son dirigidos para la fundación y las paletas a las dólares van a ser dirigidas totalmente a la fundación para convertirlas en bolsas de comida, Pablo. ¡Qué bueno que aclaremos esto! No es que usted va a vender paletas porque quiere llenarse los bolsillos, vamos a vender paletas para ayudar a la fundación y poder llevar más bolsas de comida. Luis, y dijiste paletas y Sara dijo presente, así que ahí vamos a estar los tres. Oye, Carolina, Carolina, otra cosa, no nos olvidamos de tu petición siempre, traímos sacos gigantes de comida para perros y lo estamos entregando familia, familia, así que para que usted sepa, eso es gracias a los hermanos Bangravita, Aldo y a Diego que nos están dando ese gran apoyo para hacer esta ayuda a estos animalitos que no tienen voz. ¡Qué bien, Luis! ¡Ay, gracias! Comida para perros, mira Carolina, bolsa de alimentos para la gente de primera necesidad y demás y encima comida preparada para hoy. ¿Qué más se puede pedir, Luis? Así es, pues vamos a seguir, nosotros vamos a seguir caminando. Siga, siga tranquilo, Luis. Mira, mira, yo quiero ver si hay señal, si puedo agarrar un poco de señal. Vamos a grabar aquí, déjame hacer un giro de la cámara y miren esto, este es el escenario que usted ve, todos los kioscos de estas personas humildes que venden comida, que venden soda, que alquilan las sillas para la playa, todo este negocio que usted ve aquí, totalmente paralizado. No han hecho un solo real que las personas viven de esto para poder llevar el sustento y es lamentable lo que me dio un dolor cuando llegué a la isla y me bajé y comencé a caminar. Te lo juro que se me partió el corazón. Porque sea lo que están pasando. Luis, es un escenario apocalíptico, parecen las películas de ciencia ficción, ver lugares que uno está acostumbrado a verlos llenos de gente, encima en un ámbito de disfrute, porque a quien uno veía en Taboga estaba pasándola bien, descansando, disfrutando. Es muy duro ver todos esos lugares así en nuestro Panamá. No, y encima están en una isla donde no pueden hacer nada, o sea, no pueden hacer absolutamente nada porque están en una isla, están ahí prácticamente que... Aislados, literalmente. Sin hacer nada. No, mi abuelita ve eso y se muere. Mi abuelita que en paz descanse siempre decía, yo quiero que mis temitas las tienen en Taboga. Pero aquí estamos, aquí estamos, punto de fuerza, aquí estamos. Se cortó. Se le está yendo la señal a Luis, pero sí vemos que sigues por los caminos y nada, Luis, siga tranquilo, siga repartiendo esas ayudas que también vienen y descansa Luis también. Tienes que tomarte tiempo para descansar, acuérdate de descansar. Te queremos Luis, cuídate. Bueno, se nos fue. Ahí está. Se nos fue Luis, cuídate. Sigue repartiendo. Vamos, gracias, que Dios siempre te bendiga. A ti todos tus pasos, ay, qué belleza. Qué belleza, Luis. Y en Taboga, como decíamos, qué lindo que puedan llegar a Taboga también, que nos escribían bastantes de Taboga. Ese hombre no para y ayer una amiga me preguntaba, oye, ¿cómo le fue con las bolsas? Y yo le digo, es que mira, la verdad es que fue difícil, pero a la vez uno no lo siente difícil porque uno solamente lo acompañó ese día, pero Luis que lo tiene que hacer todas las semanas. Como dice Sara, no, 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 yo me quito el sombrero. Sí, la verdad que sí. Yo me quito el sombrero.